Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y en esta videoguía de Aranjuez con silla de ruedas y handbike seré un gran jugador de tenis y alguien me lanzará bolas. Nos hemos desplazado hasta el club de tenis de Aranjuez porque... Vamos a jugar al tenis. Hemos quedado con Álvaro Plaza del club de tenis de Aranjuez quien nos enseña las instalaciones y nos presenta a nuestro instructor, Vidal Díaz. Pues si quieres Miguel nos ponemos, igual aquí nos vayan de cerquita. Vamos. Vidal tiene un largo trabajo por delante porque jamás he tocado una raqueta. Y lo primero que descubro es que soy zurdo. Muy bien, Miguel. Vidal en esta estupenda masterclass nos enseña las picores céntricas. Esta es una referencia, Vidal Díaz. Tapón, red. Vale. Parece que seguimos con la suerte del principiante. Muy bien, ¿lo ves? Genial. Siguiente paso. Alejarnos de la red. Dios mío. Yo creo que no le voy a dar. Miguel. Miguel. Muy bien. Más lejos. Miguel. Ahora con dos botes que está permitido. Muy buena. Preparado. Paro. Juego. Gracias. Uno. Dos. Y ahora me voy para atrás. Eso recupera. Vale. Y nos vamos adelante. Uno. Preparo. Y tiro. Bien. Avance, golpe. Avance, golpe. Seguimos progresando adecuadamente. Ya lo tienes, eh. Ahora, drive y revés. La suerte del principiante. Y lo más difícil, el saque. La espalda, apuntar al cielo con el tapón igual. Irme con la bola apuntando al cuadro. Muy bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Joder. 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 Algún fallo tengo que cometer, ¿no? No mires la red. Mira la bola. Concentrado. Oh, eh. Buena. 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 Un ace. Exacto por la línea. ¿Es un ace? Sí. Es un ace. Por los clavos de Cristo. Abro. Subo. Ahí. Muy buena. Buenísima. Lo dejamos ahí. Nos quedamos. Ha estado genial, eh. Tenemos un profe increíble. Yo no me querría ir de aquí nunca. Y la primera vez que jugamos al tenis, nos hemos divertido. Y sobre todo... Tenis es un deporte libre. Es que podemos hacer cualquier cosa, lo que queramos hacer. Es increíble. Bueno, Miguel. Encantado. Y ahora vamos a recoger los dos, eh. Hombre, toma, no. Hay que recoger todos. ¿A recoger bolas? Venga. Venga, va. Así he disfrutado mi primera lección de tenis en Aramue con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonae, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vida. ¡Uy! Gracias.